¡SALVADOR! 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 Y te regrese tu, tu hijo, para nos salvar Poi me ayuda, Poi me ayuda En mi vida, sin sufrimiento, tengo que socorrer Fortale-te, mi Dios, mi Señor, en mi vida Tu perdidas Tu veux me réveiller Tu perdidas Tu perdidas Tu perdidas Tu perdidas Y te regas Tu perdidas Y te regas Y te regas Y te regas ¡Gracias! 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 Yo tenía muchas dificultades en mi vida. Yo tenía que ser un rejejado. Un poco de tiempo, donde nos encontras, donde nos vivimos. Después de unos años, no nos acompañamos. Sin razón valable. Por ejemplo, hay un profeta Moíse. El profeta Moíse era un hombre de Dios. 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 El hombre de Dios me ha priado. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Todo cambió. Todo cambió. No, 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 no. El profeta Moíse. Que Dios te bendiga. Desde 2012, el doctor Baysama, me hacía un hombre de Dios. En el hospital, el doctor Baysama, En la otra vez, yo le voy a ir a salir en la casa. Yo le voy a ir a salir en la casa. Yo le voy a ir a salir a salir a la casa. Yo, yo le voy a ir a salir a salir. Yo le voy a ir a salir a salir a salir? ¿Qué es? no, no, hazlo el teléfono, ¡uh, no, 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 ... Salvador Salvador Salvador, entrega a este auto, filho, para nos salvar. Salvador, Salvador, entrega a este auto, filho, para nos salvar. Pai me ajuda, Pai me ajuda, na minha vida são sofrimentos, de me socorrer. Fortale-te, o meu Deus, Fortale-te, o meu Senhor, na minha vida. Amém. 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 ¡Eso! ¡Eso! Los que sanayes son un sol Los que sanayes son un gran sol Los que sanayes son un gran sol Por que sanar eso, Señor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el camino de la vida nos referencias. En realidad, esta universidad ha venido a un marido número 16. El número de teléfono, está en contacto y está en contacto. Está en contacto de 143.89 y está en septiembre 30.129. Salvador Salvador Entrega este otro filho Para nos salvar Salvador Salvador Entrega este otro filho Para nos salvar No me ayuda 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 ¡Gracias! 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 Primero, tenemos cuatro cosas que preparamos, seis y abiertos, así que aquí tenemos que tener un poco de trabajo, y luego lo que vamos a hacer es un poco más bonito. Naiipanayo, papalangá, mo'nisangaloboko nayo Naiipanayo, mo santo yo, mo'nisangaloboko nayo Zambalolo yo, azo salim, azo salim Zambalolo yo, azo salim, azo salim Naipanayo, papanangam, unisang alubo ko na'yo Naipanayo, monsanto yo, unisang alubo ko na'yo Zambalolo yo, azo salim, azo salim Zambalolo yo, azo salim, azo salim Zambalolo yo, 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 azo salim Lo que sanga es ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!